China enviará un emisario especial a Corea del Norte el próximo viernes. Según el gobierno, el emisario hablará sobre el último congreso quinquenal del Partido Comunista Chino que tuvo lugar en octubre y de temas de interés común. La decisión fue anunciada en medio de tensiones regionales desatadas por las ambiciones nucleares de Pyongyang y pocos días después de una visita del presidente estadounidense Donald Trump. Trump reclamó al presidente Xi Jinping implicarse plenamente para resolver la crisis con Corea del Norte. La posición de China es de compromiso con la desnuclearización de la península, la salvaguarda de la paz y la estabilidad en la región y con resolver el tema a través del diálogo. Creo que todas las partes han sido muy claras en esto. Aunque China aprobó las últimas sanciones de la ONU, Washington le pide que haga más para asfixiar económicamente a Pyongyang. Las relaciones entre Pekín y Corea del Norte se han visto afectadas por el programa nuclear y balístico norcoreano. De hecho, Xi Jinping no se ha reunido con el líder Kim Jong-un desde el arribo de este al poder a fines de 2011.